Comienza un nuevo programa de Perdimos el Guión, un espacio donde hablamos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento. Prepárate para conocer los secretos que no salen en cámara de la viva voz de sus protagonistas. Hola amigos, yo soy Rana Funk, uno de los fundadores y directores de Spoiler Time. Y el día de hoy, en este episodio de Perdimos el Guión, tengo una charla espectacular con Axel Kuchewski, un argentino que empezó hace muchísimos años una de las revistas más importantes de cine, llamada La Cosa Cine, y el mundo y su vida se fueron encaminando para el lado de la producción de cine. Tengo una charla impresionante sobre crítica de cine, sobre el mundo del entretenimiento, cómo está hoy en día, sobre su trabajo como productor y mucho más que no se pueden perder. Me encuentran a mí en redes sociales como arroba ranafonk, con F-O-N-K al final, pero bueno, dejemos de hablar y escuchen esta charla con Axel Kuchewski, acá en Perdimos el Guión. Hola Axel, ¿cómo estás? ¿Qué haces querido? ¿Todo bien? Bien, muy bien, siguiéndote ahora que estás en Los Ángeles, ¿no? Empezando de alguna manera como una aventura nueva. Bueno, estoy ya encerrado en cuatro paredes, así que es un poco abstracto esto, ¿viste? Sí. Yo tengo dos hijos, una hija de 8 y un hijo de 12, y mi hija me dijo, no sé si no quiero volverme a Buenos Aires hace un par de semanas, y le dije, igual no vas a ver a los amigos. ¡Guau! Vas a comunicarte con ellos igual que acá ahora. Totalmente, no hay otra manera. Pero bueno, está muy bien. Axel, para mí, yo siempre lo digo, yo te sigo hace muchísimos, muchísimos años, y sos una referencia... Bueno, mi más sentido pésame. No, no, al contrario, al contrario. Yo disfruto mucho, la verdad, de gente que se apasiona por algo, en este caso el cine, seguramente tenés otras pasiones. Pero lo que te quiero preguntar es, ¿cuándo te diste cuenta que el cine era tu vida, básicamente? No, es raro, porque son como... no hay un momento. Para mí el cine fue una parte importante de mi existencia desde que soy bebé, desde que tengo conciencia del yo, que el cine es una parte importante de mi vida. Por infinidad, por infinidad de razones. Vengo de familia, de cinéfilos, ¿viste? El cinéfilo es de un gusto bastante amplio, y que es una de las pocas cosas que puedo decir que legué de mis padres que está bien. Está muy bien. Viste, incluso mis abuelos eran cinéfilos, del lado de mi vieja, muy cinéfilos del lado de mi vieja. No cinéfilos como ahora, en el sentido donde la gente tiene acceso a la información y sabe quién es un director. Exacto. En los años 40, en los años 50, o en los 30, la gente seguía las películas por quienes actuaban, o por los géneros, ¿viste? Entonces, tenían eso. O sea, en los años 60, mis viejos sí empezaron a vivir un momento donde los directores empezaban a tener nombre. Entonces, mis viejos terminaron de estudiar a fines de los 60, y entonces sí, ellos ya iban a ver a Fellini, a Truffaut, a Godara, a Antonioni, ya existía esa idea de que había directores. Pero al mismo tiempo era gente que miraba todo el tiempo películas. A mi papá le gustan los musicales, a mi vieja le gustan las películas de terror, de cineficción. La única duda que yo tuve de formación en mi casa es que a nadie le gustaban las películas de banqueros. Mirá, ¿y vos solito te fuiste metiendo en ese género cuando fuiste creciendo? Porque empecé a ver películas que me gustaban mucho, entonces ese prejuicio que tenían mis viejos a mí me desapareció. No es el primer género que voy a buscar. O sea, no es que las veo, hay una lista de 20 películas y la primera que me tiro es un western. Me tiro a ver un western, perdón, si es un director o de alguien que admiro, pero no es que esté ahí arriba. Entonces vos me preguntás, ¿dónde arranca? De la cuna. En todos lados. Claro. Ahora, ¿y vos lograste, como ellos de alguna manera de bebé, te metieron en el mundo del cine, por lo que me estás diciendo, ¿vos lograste meterlos a ellos en el mundo del western en el cine o no hubo manera? Mirá, no, es que ellos, mi viejo es médico, mi vieja es psicóloga, o sea, yo vengo, sí de lo que vengo es una familia donde tenía mucho peso la música clásica y la ópera. Ajá, sí. O sea, de la familia de mi viejo, una parte importante fueron figurantes, que son los extras de las óperas. Y de hecho, mi tío abuelo se jubiló como jefe de figurantes del Colón. Toda mi familia paterna laburó en el Colón, pero nada, ¿viste? Digo, cuando yo era chico, mi viejo me mostraba óperas y me decía, ¿ves el cabaní caída? Ese era yo. O ¿ves el chabón ese que pasa en la bohén por acá cuando nieva? Ese era yo. Viste, digo, entonces era una cosa rara. Yo no sé, ¿viste? Tenía siete años y me llevaban atrás de bambalinas a que conozca a Plasio de Domingo. Hoy no sé si sería, hoy no es a favor eso. Bueno, sí. En esa época, sí. Sí, sí. En esa época, sí, ¿viste? Mis primeros pasos como nene, como bebé, que me pararon y me hicieron caminar, fue en el escenario del Colón. Fue una cosa que mi viejo quiso hacer y me llegó. Entonces yo vengo de una casa donde hay como una cosa de interés por este mundo de la narrativa, vive de lo emocional. La ópera básicamente es eso. Pero no es que me dijeron, no, el cine. Al contrario, viste, cuando yo también en la secundaria le dije a mi viejo que quería relacionar, quería hacer periodismo al cine, que era como lo que se me ocurría. Y me dijo, se puede vivir de eso. Vas a poder vivir de eso. Totalmente. Y es difícil, por más que vengas de una familia que creció y respira arte. Ahora, ¿no se te dio, no se te pegó el tema de querer ser músico más que de cine? No, 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 no. Tengo un hermano que es músico, que es músico, que es compositor, que de hecho compone bandas de sonido. Muy bien. Y tengo un hermano más chico que es ingeniero, Iván, que es músico amateur y que hace coros y todo. Yo acá en casa escuchaba música todo el tiempo y cantamos todo el tiempo. Pero no, no, no me pegó por ese lado. Como tampoco me pegó por la dirección. Viste que eso está en la otra pregunta que todo el mundo te dice. ¿Y cuándo vas a dirigir? Nunca. Claro. No, yo soy muy feliz con lo que hago. Y me gusta mucho sentarme al lado de los directores y ver cómo piensan. No tengo cero, pero cero interés de hacerlo. O sea, me parece que eso es una especialidad, tenés que hacerlo. Yo todavía no sé muy bien cómo dos planos pegados logran que vos entiendas lo que está pasando. Sí, o que se te caiga una lágrima, ¿no? Claro. Sí, o sea, te lo digo, pero va a sonar como irónico. Pero después de 80 películas, de décadas en los medios, yo todavía no tengo tan claro cómo funciona. Está buenísimo eso que me decís y me encanta porque por lo general también lo que escuchás es no, sí, claro, algún día voy a hacerlo, ¿no? Y vos tenés muy claro que estás en otro asunto, en otro rumbo que ahora igual te iba a preguntar, ¿no? No, pero además al revés, ¿viste? Digo, los directores filman una película cada dos, tres, cinco. Si sos Damián Cifrón, no sé, diez años. Sí. ¿Viste? Digo, yo me puedo volver loco. ¿Qué haces en el medio, no? Yo me puedo volver loco. No, 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 al contrario. Y a mí me gusta el... Un día haces un drama, otro día haces una comedia, un día haces un thriller, al día siguiente haces una historia de amor. Un día haces una película recara y al día siguiente haces una película de tres personajes adentro de una casa. Claro. Entonces, como un ejercicio creativo que te exige plasticidad, que te exige entender la naturaleza de lo que se cuenta, la naturaleza de quién cuenta lo que se quiere contar, me parece mucho más interesante. Mucho más interesante. Además, yo no sería mejor director que los directores con los que laburo. Ni en pedo. Entonces, ¿para qué? Está bueno, está bueno. Está bueno que tengas tanta claridad sobre este tema. Axel, hay una duda que siempre tengo. Viste muchísimo y ves muchísimo cine. Sos una especie de enciclopedia. La realidad es que yo... No, no sé, hago lo que puedo. No, bueno, está bien, sos humilde. Pero la realidad es que... No, no, no soy humilde, soy realista. Todo el tiempo siento que tengo... O sea, esta es la primera vez en mi vida que estoy empezando a llevar listas de las películas que veo. Ok. Aún si ya las vi, las estoy volviendo a ver. ¿En alguna aplicación o dónde? No, no, estoy llevando una lista en el celular. Sí. Porque dije, nunca hice esto. Nunca hice. Vos, es que es interesante porque además lo que me pasa es que películas que yo veo y le pongo un postaje de 1 a 5. Sí. En realidad de 0 a 5. Sí. Y me pasa algo, me pasó siempre. Veo una película muy mala y siempre veo algo que me llama la atención y me interesa. Ajá. Entonces me doy cuenta que me quedo recontraenganchado con películas que sé que no están tan bien. Bien. ¿Entendés? Sí. Que por ahí le puse dos estrellas y medio, pero me quedo bollando algo, ideas de la película en la cabeza. Viste, eso me pasa, pero un montón. Yo no me siento, yo siento que no. Sí, por ahí yo que sé, sé más que alguien que no se dedicó a esto. No, bueno, pero no, no, a ver. Y además, esperá, esperá, y una cosa más es, como lo que a vos te define si una película es buena o es mala, al final es emocional. Sí, sí, 100%. Es 100%, es como vos conectás emocionalmente con una película, que te dispare esa película. O sea, ¿qué importa? Si a mí me parece que es una genialidad, vos te pensas que es una garcha, ¿qué importa lo que yo te diga? Y al revés, ¿viste? Para mí la inutilidad de la crítica, de la crítica que no juega a la reflexión, la crítica que juega a la reflexión y que tiene preguntas y no respuestas es buenísima. La crítica que cree que tiene respuestas es inútil, no sirve para nada. La crítica de diarios, de las cuatro estrellitas, los deditos, las letritas, eso no sirve para nada. No tiene ninguna función, no le importa a nadie, no vende un fucking ticket, ¿viste? Eso es onanismo, ¿viste? Digo, que alguien diga, no, esta película es mala. Ajá, ¿y en función de qué es mala? O es buena, o esta película es la decepcionante nueva película de Juan Pindonga. ¿Y decepcionante en qué sentido? ¿Y quién lo dice? ¿Y para qué? O sea, yo digo, como productor, en general, para lo único que me sirvió la crítica, es para entender qué esperan algunos críticos, pero no me sirvió para construir una película, para plantearme cosas nuevas a las películas que siguen, ¿viste? O ni siquiera me va a plantearme qué percepción tiene la audiencia de una película. Ajá, está súper interesante y sobre todo, ahora igual te iba a hacer otra pregunta, pero la voy a dejar para un ratito, sobre todo en esta época donde la realidad es que a partir de las redes sociales y a partir de que todos tenemos de alguna manera voz y voto y está bien, pero sí creo que se está generando también esa cuestión de la crítica por la crítica y el odio por el odio. ¿Cómo lo vivís? Bueno, vamos por parte, busquen el tenés. 44, voy a cumplir. 44, ok, yo tengo 47. Yo empecé a publicar en revistas cuando tenía 17 años, mi primera publicación profesional fue a los 17, sí, 17 o 15, en una revista como dibujante, en una revista grande. Cuando publicabas, cuando publicabas festejabas y tus amigos que les interesaba publicar te abrazaban publicar era un logro importantísimo porque no había muchos medios y la capacidad de financiar en los medios, los volvía a... Trabajar en medios era ser parte de alguna elite particular. A mediados de los 80 empezamos a hacer revistas ándar, yo empecé a hacer revistas ándar, fotocopia, fotodublicación y ahí sentías que había un mundo posible, por supuesto tu revista no era la revista grande, pero si entrabas en otro lugar, en el 95, 96 empezamos a sacar la cosa. Bien. Viste, cuando empezamos a sacar la cosa, cuando empezamos a sacar la cosa y después se suman a Santi Calori, Raúl Manrupe y Yernández, ese es un poco el orden en el que fue pasando, una de las cosas que nos pasó fue que era wow, teníamos un medio y tenía distribución, distribuía en Capital, en Gran Buenos Aires, ok, ya había algo, ya había abaratado la impresión y ya podías diseñar una computadora y ya una revista no implicaba 50, 60 personas laburando. Entonces se había vuelto un medio relativamente más democrático. Cuando vos empezaste a tener redes sociales y vos te volviste tu propio medio, el publicar en un medio mainstream ya no tiene esa capacidad de influencia, ya no es un valor diferencial, ahora cualquiera opina. Ahora, como cualquiera opina, además del anonimato, el anonimato permite la impunidad y es que vos puedas decir cualquier cosa sin tener que ser responsable de tus actos, que vos puedas tranquilamente en redes sociales decir, ah, su Tano, sí, tiene relaciones sexuales con su perro Doberman. Total, sos anónimo, qué importa. ¿Viste? Digo, ¿qué efecto tiene en una película? Yo te diría que es relativo. Ok. Yo te diría que es relativo. Creo que como te pasaba en los medios clásicos, que te comenten una película le genera un perfil alto a la película y si el volumen de la recepción negativa es muy grande, puede incluso generar una idea equivocada de los resultados de una película. Eso se lo decía el diario. La cantidad de gente que cree que Superman vs. Batman, que las películas de DC son fracasos de taquilla, son películas que hicieron arriba de mil millones de dólares en todo el mundo, fueron cualquier cosa menos fracasos de taquilla. Batman vs. Superman, la Liga de la Justicia, están muy alejadas de ser fracasos de taquilla. Si vos entras a la blogósfera, a la twittósfera, parece que perdieron guita con las películas esas. Y si te sentás y buscas los números en las fuentes buenas, decís, ah, no, pero esto no fue un fracaso. O sea, puede no haberle gustado a nadie Escuadrón Suicida, pero es una película que hizo 1.200 millones de dólares de recaudación mundial. Si a vos eso te parece un fracaso, yo quiero fracasar así todos los días. Totalmente, totalmente. Sí, es verdad. Pero bueno, digo, está bueno lo que decís por el tema de que sí, antes, como decías vos, quizás se centraba todo más en un medio, en dos, y hoy es una cosa ya inclusive hasta saturante, ¿no? Como es oficial. Claro. Mira, antes había, mucha gente te pregunta, che, y los críticos le cobran, le dan plata por abajo a la mesa y hablan viendo las películas. Lo primero que tengo para decirte es ¿para qué? Si la crítica no tiene ningún efecto en la venta de tickets. Si, ¿para qué alguien gastaría plata en comprar un crítico? No, digo, ¿qué sentido tendría? Eso en el mundo actual. Pero en el mundo anterior, la crítica tenía un poco más de peso, sobre todo para las películas que no tenían la capacidad de comprar pautas. Entonces, el cine independiente dependía mucho de que a los críticos, independiente de las películas, un tipo que tenía tres películas por año, no norteamericanas, dependía mucho de que el consenso crítico fuese positivo porque no tenía plata para pagar publicidad. Entonces, las críticas buenas en un diario grande le significaban publicidad. Claro. Y te digo, yo, historias de críticos cobrando por abajo de la mesa. Debes conocer miles. Conozco tres o cuatro. Tres o cuatro en un siglo de crítica. Da, es nada. No, la verdad es que no. Sí veo más esnovismo y veo más gente que no discute un estatus quo particular. Claro. Pero la idea es que puede haber pasado hace 30 años cuando una crítica en un medio grande podía definir el resultado de esta que hizo una película. O sea, en los últimos diez años, pero ni en pedo. Cero. Claro. Cero. Y de hecho, yo hice un montón de estudios en Argentina del impacto de la crítica en la taquilla. Y no, podés poder reír. Cero. Y ahora, entonces, teniendo en cuenta esto que me estás contando, Axel, ¿se murió la crítica? No, no se murió la crítica. Primero no, se democratizó. Ok. Como cualquiera puede opinar en cualquier lugar. Lo que se murió es la idea de la crítica de medio grande como un elemento influyente. Sí, eso sí. Y después, ya como profesional de esto, como cineasta, cineasta, te lo iba a decir cineasta, nosotros no aprendemos de la crítica. O sea, la crítica, los que hacemos películas, solo ratifica nuestra percepción de la película. Cuando sentimos que una película tiene un problema narrativo, cuando aparece alguien que se da cuenta de que tiene un problema narrativo, decís, sí, sí, yo tenía razón. Lo está viendo más gente. Pero no pasa de ahí. No tiene otro efecto. Antes de meternos en tu nuevo... Esperá, esperá, esperá. Tampoco quiero realizar, me parece como... Hay gente que hace análisis reinteresante. Sí, 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 sí. Y esas cosas sí son interesantes de leer como un ejercicio de la reflexión, de lo reflexivo. Pero no como un... No, no. No en el sentido de un diagnóstico. Yo no leo la crítica como un médico que abre un esófago a ver qué tiene. Totalmente. Está clarísimo el concepto. Antes de meternos en este rol de productor, la pregunta que te iba a hacer antes, justamente al decirte que sos una enciclopedia, es una realidad, pero ¿cómo haces para retener tanta información, Axel? Es una cuestión de compensación. Retengo poco líquido. Retengo datos, pero poco líquido. Voy a hacer pis cuatro veces por noche. Está muy bien. O sea, mi mente me da lo que mi vejiga no. Está muy bien. Me encanta. No, yo qué sé. Mirá, no, no. Viste que el ser... Yo no tengo un disco rígido nuevo, no, 47. O sea, no es que tengo 12 años. Mucha información la fui adquiriendo cuando el disco rígido estaba nuevo. Entonces eso ayuda. Y la otra es... Sí, pero no me pregunten los cumpleaños de mis familiares directos. Ah, claro. Entonces es medio que el cerebro elimina. O sea, va guardando información inútil a la que vuelve constantemente. Y a veces información útil la mata. Claro, claro. Yo no, por ejemplo, desde que me cambié el teléfono... No, te voy a decir algo más terrible. Yo digo, nosotros vivimos tres meses en un departamento acá en Los Ángeles. Ajá. No me sé la dirección de memoria. La tenés en el Waze, digamos. Tengo que fijarme. Claro. Tengo que fijarme. Te puedo decir cuáles son el cruce de calles, pero el número... Sí, sí. No, no me lo acuerdo. Mi número de celular, que lo tengo hace dos meses, el número de celular acá en Estados Unidos, no me lo acuerdo en memoria. Me lo toqué chequear. Ahora, ahora vos me agarrás y me decís, ¿quién fue el director de arte de La Fose y el Péndulo, la película de Roger Corman de 1961? Yo te voy a decir Daniel Haller. Claro, sí, totalmente. Totalmente. Y anda a googlear y vas a ver que es Daniel Haller. Seguramente. Pero, viste, y sí, me pasa. ¿Quién fue el director de fotografía de Tabú, la película de Murnau, que filmó en Tahití en 1931? Me dijeron, Floyd Crosby. ¿Por qué me acuerdo de Floyd Crosby? Y porque no me acuerdo realmente cuál es la dirección de mi casa. Totalmente. Es una cuestión de saber almacenar y administrar, ¿no? Sí, sí, sí. Se va armando solo. Totalmente. Axel, ¿cómo te fue llevando la vida para meterte en el tema de la producción de películas? ¿Cómo surgió? ¿Fue algo que querías o fue casual? Digo, yo terminé la secundaria y estudié publicidad porque no sé si en la Argentina el cine que a mí me gustaba. Tenía, al año se abrió la FUC. Tampoco es que me volvía loco muchas de las cosas teóricas que se enseñaron en la FUC. Viste, yo soy de los que creen que enseñar semiótica a los semiastas no sirve demasiado, pero no porque la semiótica no sirve, sino porque hay otras cosas que deberían entender antes. Por ejemplo, cómo comunicar y cómo distribuir una película es más importante que sentarse a estudiar a Deleuze, honestamente. No porque no te sirva leer Deleuze, pero creo en razonamientos más prácticos. Entonces no me enganchaba, estudié publicidad. Recién en un momento puse un videoclub cuando estaba estudiando publicidad, un videoclub que hicimos un mundo macabro, que alquilaba películas extrañas. Tuve una relación un poco tortuosa con mis socios porque normalmente teníamos personalidades muy diferentes y veníamos de lugares muy diferentes. Y cuando salí de ahí participé en un concurso de preguntas y respuestas de la tele, Tiempo de Siembra, y con la guita que saqué en Tiempo de Siembra, empecé a sacar una revista, la cosa. Y un día voy a un programa de Cablevisión a que me haga una entrevista por la revista y la persona que producía el programa era también quien programaba los canales de películas de Cablevisión. En ese momento Cablevisión, en los años 90, tenía cinco canales. No es el cable que tenés hoy, era en la prehistoria. Y me dijo, ¿vos presentarías un ciclo de películas? Y le dije, sí, sí, las puedo elegir. Si me las dan elegidas, no. Las quiero poder elegir. Me dijo, bueno, dale. Y armamos un ciclo muy deforme que duró tres años, tres, cuatro años, que se llamó Cine Bizarro, donde poníamos al aire unas películas que a mí me encantaban y creo que... Decí que por suerte no se me diga el rating, ¿no? Me voy a ver yo solo esas películas. ¿Te acordás de alguna en particular que pusiste ahí? Sí, nosotros hacíamos ciclos, los ciclos eran mensuales. O sea, un mes hacías ciclos de películas de la Java, la productora inglesa de los años 50 y 60 y 70. Otro mes hacíamos películas de películas de cíclicos. Otro mes pasábamos monstruos gigantes que pisan maquetas. Y cuando deja de existir eso, un día vamos con Juan Castro y le proponemos a Claudio Villarreal, que era la cabeza de programación de Telefe, le proponemos un programa que se llamaba Caos. Sí. Claudio dice, Claudio dice, mirá, la verdad que no estamos en condiciones de hacerlo porque yo vengo de una situación X. Y justo ese día la persona que compraba derechos de películas en Telefe había renunciado. Y ahora Lizante que vi ahora se fue a laburar a América. Y me dijo, ¿vos trabajarías en el área de compra y poner al aire las peles? Y le dije, sí. Claro. ¿Qué películas te gustan? Le dije, no, mirá, Claudio, a mí me gustan todo. Yo también veo las de Bandate. Claro, claro. ¿Viste? Y me dijo, bueno, vamos a probarlo. Y eso habrá sido en octubre y en diciembre empecé a trabajar en Telefe. Y estuve 19 años en diferentes modelos de relación con Telefe. Primero en programación, donde además escribí las adaptaciones de la niñera y Casos con Hijos con Diego Alarcón. A veces como conductor, apareciendo en los noticieros, haciendo temas especiales, llevando formatos que veíamos afuera, llevando pilotos. Yo qué sé, yo llevé los simuladores, todos contra Juan. Guau. Sí, cosas que me llamaban la atención. Que decía, che, acá hay algo que para mí está bueno. Y en 2008 se me acerca Juan Campanelli y me dice, yo creo que vos serías un gran productor de cine. Guau. Fuimos a Telefe, le contamos que queríamos laburar juntos, nos dieron luz verde, Claudio y Bernarda, y Alejandro Parra, que era una persona que dejaba del área de negocios, de negocios especiales, y el cine caía abajo de él. Y así, nada, fuimos, hicimos un... Empezamos a trabajar con Juan en dos proyectos paralelos. Uno fue una película de animación, y el otro que se estrenó antes fue una película que era sobre un chabón que estaba enamorado de una mina y que había un caso de policía en el medio. Con él, el secreto de sus ojos. Sí. Y claro, una vez que pasó el secreto de sus ojos, ya está. Pero para, para, para. No lo pasemos. No puede volver. Claro, o sea, entraste de lleno al cine con una ganadora de Oscar con la segunda película argentina. Pero esto es primero, primero vamos con... Es lo que los Yankees llaman Beginner's Back. Ok. Yo tuve la suerte de principiante de poder estar al lado de un grupo de gente con un talento extraordinario que me dejaran aportar. Yo no sé cómo Katzo, Juan, me escuchó, ¿viste? Porque la verdad que yo, si hubiese sido Juan, no me hubiese abierto la puerta ni 20 segundos, porque era, este pibe nunca hizo una película. Pero yo sí había elaborado mucho en tele. Sí. Y había elaborado, y había, y a esa altura ya había estado en 300 episodios de Circo como adaptador. Entonces había cosas del campo, del proceso de hacer una ficción que ya las conocía. Claro. Viste, que no era un tipo que escribía sobre cine. Claro, claro. O un tipo que era un tipo que tenía... ¿Viste? Y en el medio sí me habían pasado, sí me pasaron dos cosas que fueron como importantes. Una vez que empecé en el año 98 a viajar a Los Ángeles para cubrir películas, entonces venía acá a Los Ángeles, por ahí, ¿viste? Me entrevistaba a tipos que admiraba. Claro, sí, sí. Entonces, ¿viste? Eso hoy lo veo y fue como una especie de cursos rápidos con tipos grosos. Eso te iba a decir, ¿crees que a tu trabajo de productor todas esas entrevistas, bueno, o un gran porcentaje, ayudaron a que vos también seas el productor que sos? Te lo digo de otra manera. Nada de lo que hice... La gente te dice, ah, ¿y vos qué preferís? ¿Conducir, escribir o producir? Yo no veo que haya... Para mí esto es parte de lo mismo. Bien. Yo no veo para vos... Claro, que vos te sentabas adelante de Dustin Hoffman y hacías preguntas concretas acerca de cómo encaraba un proyecto y claro que aprendes. Claro. Obvio que aprendes. No, ya, no me sirvió para entender la dinámica de los estudios de Hollywood, me sirvió para entender los roles, me sirvió para entender nada más los actores, ¿qué perno les resulta tener que dar millones de entrevistas para decir exactamente lo mismo? Sí. ¿Viste? Entonces también había un ejercicio como entrevistador de decir, bueno, yo quiero encontrarle esto, otro ángulo, quiero encontrar una vuelta para que el tipo que está ahí enfrente no se coma el aburrimiento de la década, ¿viste? Digo, todas esas cosas fueron, sí, fueron formación. Obviamente después del secreto de sus ojos, yo me sentaba a entrevistar a los actores y venía alguien del estudio y le decía, Axel además es productor de cine y el año pasado su película ganó un Oscar. Viste, que además no es mi película, es la película de Juan, pero no importa. No, bueno, está bien, claro. No, y vos sabés la cantidad de veces que los tipos me agarraron y me dijeron, soy fan de esa película que elaboraste. A mí Ben Affleck me dijo, yo tengo en mi casa una copia en 35 milímetros del secreto de sus ojos. ¡Qué envidia! Y yo salí con la cabeza frita y lo llamé a Juan y le dije, yo boludo, ¿sabés lo que me pasó? Claro. O sea, esas cosas. Entonces, bueno, hace un par de años lo que yo más quiero y que es como una gurú mía, una de mis gurúes, es Victoria Alonso, que es la vicepresidente ejecutiva de Marvel, es la persona que produce físicamente las películas. Ajá. Es mi gurú, es una de las personas por las que además vine a vivir acá. Bien. Que me fue guiando. Y hace unos años me junta, hace unos años me siente, me dice, vení a saludar a Luis Depósito. Luis Depósito es el otro productor que está a la altura de ella que es el que desarrolla las películas. Bien. Y le dice, Luis, ¿cómo se llama la película esa argentina que viste en el avión viniendo de Atlanta? Ah, dice, esta película es bestial, me dice, la del tipo, la de la familia que secuestraba gente y las tenía en un sótano. Sí. Y yo empecé a reír, está hablando del clan. Claro. Y me dice, claro, y me dice el tipo que dijo, che, Robert Downey Jr. debería ser Iron Man. Me dice, ah, y el que hace del padre, qué actorazo. Y salí, viste, lo primero que hice fue llamar a Franchella y a Tapé, y decirle, che, chicos, en Marvel son fans del clan. Qué genial. Qué genial. Ese tipo de cosas son como, está buenísimo. Claro que sí. Porque además lo que te das cuenta, que ese es el otro mito que hay acá, el otro mito que hay en Argentina es que la gente que hace las películas estas grandes norteamericanas no ve cine argentino. Mentira, ven todo. Sí, ¿no? La gran diferencia que hay en la cultura industrial norteamericana, en la industria del cine, y en la industria que yo veo en Argentina, es que yo te aseguro que directores, guionistas y productores norteamericanos ven mucho más cine argentino que los directores productores y guionistas argentinos. Tremendo. ¿Te sorprendería? Me imagino. ¿Te sorprendería? No, no, a mí hacen algo. Barry Jenkins, el director de Moonlight, que es un caro, es divino. Viste que es un tema. No somos amigos, pero tenemos una relación muy cálida y nos vemos muy seguido. Ajá. Porque coincidimos en muchos lugares, tenemos gente en común. Dígame, lo dijo al aire. Fue un crack. Me dijo, no, me dice, yo soy fan de Verónica Chen. Mirá. Ahora, ¿vos escuchás a directores argentinos diciendo, sí, veo toda la película de Verónica Chen? No. De hecho, creo que nunca la escuché, ¿no? Es verdad. Claro, viste. Totalmente. Y me parece que hay un punto donde los argentinos nos falta un poco de grandeza. Te iba a preguntar justamente eso. Bueno, yo estando en México, pero siento que el latino en general mira más para afuera y le cuesta mucho mirar para adentro. ¿Qué nos falta a los cinéfilos latinos para reconocer que tenemos cosas espectaculares? Mirá, te lo hago muy extensivo. Muy extensivo. Yo trabajé poquito con Francia. La verdad que entonces con Francia no te lo puse, como yo. Sí laburé muchísimo con España. Ok. Para mí España es un país que tiene muy baja autoestima. Hay una cosa de baja autoestima, viste, de los españoles se vienen comparando con, como dicen ellos, los americanos, con los ingleses o con los franceses. Y el cine español tiene toneladas de obras maestras. Sí. No una o dos. Toneladas de obras maestras. Y miles y miles de grandes películas. No cientos. Miles de grandes películas. Para mí hay algo que es el ADN latino donde pasa eso, viste. Donde a los mexicanos les cuesta ver en su cine lo que se ve desde afuera. Viste. Donde a los chilenos les cuesta ver en su cine lo que se ve desde afuera. Por supuesto también hay una cosa un poco engañosa que es cuando vos vivís en Estados Unidos no ves el 100% de la producción de un país. Ves lo que viaja. Claro. No ves todas las películas malas que se hacen. En la Argentina se hacen 217 películas por año como creo que el año pasado. Sí. Y sí, por una cuestión de progresión numérica el 80% no va a estar bueno. Ahora hay un 20% que va de interesante a genial. Claro. Y es probable que las películas argentinas que se vean fuera de Argentina estén dentro de ese 20%. Entonces también es una mirada. Es verdad que también hay una mirada secada desde afuera. Claro. Pero cuando yo digo falta grandeza para mí el sector audiovisual argentino está muy ombliguista, está cada uno en su quilombo, están todos preocupados, todos muy acostumbrados a que la única fuente de financiación son los fondos públicos. ¿Viste? Digo, entonces eso genera... A mí hay mucho mal hábito en la Argentina en relación a cómo se mira a sí misma. Yo fui presidente de la Academia de Cine. ¿Viste? Digo, y a veces te sorprende cómo la participación de muchos miembros aparece solo cuando hay que votar películas para el Oscar y para el Goya. El resto del año es como que no te... Lo tienes que perseguir para que paguen las cuotas. Claro, claro. Te pasa eso. Y te decepciona un poco. Sí. Viste acá... Yo, yo, mirá, yo te lo digo... Yo tengo 12 años como productor. Digo, o sea, más de 50 películas producidas en la Argentina. Nunca me dejaron de ver... Muchos no me dejaron de ver como el boludo de la tele. Ajá. Ahora, seguí acá y a los dos meses eran miembros del sindicato de productores. Claro. O sea, yo soy acá, soy miembro del mismo sindicato que Kathleen Kennedy, la productora de Spielberg. No, no, evidentemente hay un tema muy, muy de fondo cultural, educacional que tenemos que cambiar urgente, ¿no? Sí, y la Argentina particularmente, yo no te lo voy a extender a otros países de Latinoamérica porque no creo que sea exactamente igual la Argentina. Los argentinos bombardeamos nuestro acuerdo de convivencia. Ajá. Lo que le hicimos pelota, lo destruimos entre todos y me hago cargo, ¿eh? Ajá. Bueno, está en rojo pero no viene ningún auto. Claro, totalmente. Bueno, acá es lo mismo en México, ¿eh? Y yo, sí, ya lo hablo con... me siento con el derecho porque ya vivo hace 10 años acá y es eso, es tal cual. Si no viene nadie, pasemos. Claro, viste, es como viviendo acá en Los Ángeles. Acá la gente no tira mugre en la calle. Claro. Quizás quizás los educaron diciendo che, si tirás mugre en la calle después te ponen una multa. Pero llegó el punto donde la gente no tira mugre en la calle. Claro. No lo tiran, no está en el radar. No, se guardan el papel, esperan que haya un tacho seco, caminan 3 metros y tiran la plata, la mugre en el tacho. Es otro código, ¿viste? A mí en España yo laburé mucho, mucho, había, durante 4 años vivía una semana por mes en Madrid. Viste, digo, o sea, es una ciudad que amo y es una cultura que amo y muchos de mis mejores amigos y la gente que me gusta laburar están en España y la pasé genial, la verdad que la pasé genial laburando en España. Digo, cuando vos dejás que la mugre se caiga, eso es una metáfora, no es un acto nada más. Es una metáfora de cómo ves la convivencia, y bueno, un poco me cago. Claro, creo que lo acabas de definir perfecto, es así, totalmente. Axel, hay una batalla que se viene hablando en estos últimos años desde que Netflix se metió en el mercado del entretenimiento, apareció Amazon Prime Video, Disney lanzando su plataforma, viene HBO Max, hay muchos, cada vez hay más. ¿Cómo ves? Quiero decirle que estoy suscripto a todas esas. HBO Max todavía no salió. Sale ahora en la semana que viene. Sale ahora, hay un HBO Play, que si estás suscrito a HBO Play va a estar suscripto automáticamente en HBO Max, HBO Max sale el 25 de, 24 o 25 de mayo, al fin del mes que viene, Disney Plus soy socio, Amazon Prime soy socio, Netflix lo tengo. y estoy suscripto a otras que son gratuitas como Voodoo, Pluto. Claro, claro. Bueno, los propios televisores tienen cuentas propias que son como agrupadoras. Exacto. Samsung, yo uso todo producto Samsung, Samsung también. ¿Cómo crees Axel que esto está cambiando la industria, es una realidad, pero sentís que se va a saturar? ¿Cuál es el pro y los contras que está trayendo este cambio y esta batalla real que está habiendo de servicios de streaming? Mirá, yo tengo, me pasa esto, yo quiero que mis hijos vean películas que no vieron, y géneros que no vieron, como tan, ya a una edad donde ya podemos, no todo es animación, bueno, los 12 obviamente más, pero con mi hija tiene 8, entonces digo, bueno, voy a empezar a buscar, vamos a empezar a buscar, vamos a empezar a ver y entramos a, querían ver La La Land, cuando conocen las canciones no habían visto la película, y entré a HBO no estaba, entré a Netflix no estaba, entré a Pluto no estaba, dije, bueno, entré a Amazon y estaba como alquiler, no estaba dentro de el básico que compras, y entonces ahí empieza, viste, y no estaba, no estaba en HBO tampoco, entonces ahí empieza la gran pregunta, gran pregunta, gran que es, chiques, tengo que suscribirme a 40 cosas para encontrar algo que me interesa, y yo creo que esa es la discusión que sigo, o sea, a las que son gratuitas no tenés ningún problema, no te va a pasar nada, yo si estoy buscando algo, no si estoy surfeando para encontrar algo, viste, digo, ¿cuánto presupuesto le voy a dar? ¿a quién va a ser el más afectado? Y mira, yo acá no tengo cable, yo acá no tengo cable, en Latinoamérica no tenía cable, o Direct TV tenía eso en Argentina, porque veía más las noticias en el A, las noticias en el PAD, en la distribución de cable, porque quería tener TNT, viste, digo, porque quería tener HBO, y ahí sí lo tenía que tener en todo un paquete, una cantidad de circunstancias, pero acá vas a elegir uno a uno, y hasta dónde te va a dar el cuero, hasta dónde querés jugar el juego ese para poder ver una película o una serie en particular. Yo después creo que los streamers son como las, al final, son como, como es el cine, está sujeto a la oferta, cuando no tengas oferta, y van a ver otra cosa en otro lado. Totalmente. Entonces el tema es que tiene que haber una oferta sostenida en el tiempo, y te diría una cosa más, que es un temón, que si vos estás en Argentina, y si te importan ver contenidos argentinos, Sí, claro. Estás en México y te interesa ver contenido mexicano. Claro. Después te interesan otras cosas, y hay una cosa más, en la medida que estos jugadores van hacia una audiencia global, tienen la obligación de la diversidad. no puede ser un único tipo de cosas. A ver, si, salvo que digamos, Disney Plus, Disney Plus tiene gran chance de ser un servicio complementario, porque su mayor fortaleza es su mayor debilidad, que es el valor de la marca de Disney. Claro. Vos a Disney Plus vas a buscar Pixar, vas a buscar Star Wars, vas a buscar Marvel, vas a buscar Disney Nature, vas a buscar una línea de entretenimiento puntual. Sí. Te corres dos centímetros a la izquierda y ya no está ese contenido en Disney Plus. Está targeteado, tiene un tope, o sea, su techo es que no va a haber cosas que no sean para mayores, o sea, cosas que sean para mayores de 13, no, no van a estar. Claro. Viste, ahora mi hijo tiene 12, mi hijo ya está viendo cosas que son para pibes más grandes. Viste, entonces, en un año mi hijo Disney Plus va a hacer un suplemento para ver cosas específicas, no el centro de su búsqueda como espectador. Exactamente, sí, totalmente. Viste, va a irse a ver acomodando así. Lo que te dicen el cine está muerto, chicos. No, no, bueno. En un año nos vamos a cagar de risa, dame un año, en un año vamos a estar todos de vuelta como en las salas igual o más que antes. Mi mujer dice que no, que todo el mundo va a estar paranódico. Yo te digo, la capacidad que tiene el hombre para adaptarse a las cosas buenas es superior que la que tiene para adaptarse a las cosas malas. Entonces, ahora estamos todos encerrados a las puteadas. Si a vos te dijiste, che, mañana se termina toda la cuarentena, no, vas a pasar la menor cambiadora posible en tu casa. Salí disparado, sí. Salí disparado, es una reacción alérgica. Sí, totalmente, totalmente. Viste, eso y no le pidas conciencia global al ser humano. No. Si a ellos el ser humano no tiene conciencia global. Totalmente. Axel, te hago un par de preguntas más para ir cerrando porque también sé que tenés muchísimo trabajo y muchas cosas. ¿Qué talento que no tenés te gustaría tener? ¿Superpoder o talento? Talento. Y superpoder también me gustaría ya que lo decís. Superpoder, viajar en el tiempo. Compraría dólares antes que el año 81, antes que Lorenzo siga ministro de Economía diga el que apuesta al dólar pierde. Muy bien, te irías al pasado entonces, definitivamente. Me iría al pasado. Talento que me gustaría tener. Sí. No, a mí me hubiese gustado tocar algún instrumento, alguna cosa así que no sé hacer y que disfruto como audiencia. Sí, me hubiese gustado. Me hubiese gustado tener más capacidad para los negocios. No porque no tenga cabeza para eso, porque lo tengo, pero sí, pero hay gente que la veo y me maravilloso. Me hubiese gustado, no talento, pero me hubiese gustado tener más capacidad de espera y menos ansiedad como individuo y una de las personas que yo más admiro es Gustavo Yanquete como individuo, como profesional, porque lo quiero mucho. Es la primera vez en mi vida que estoy laburando con él. Lo conozco hace muchos años y laburé sin mucho con Tomás, con su hijo, pero recién ahora con Gustavo y ver a Gustavo en acción es ver a un maestro ajedrecista. Gustavo es un tipo, es un tientista, es alucinante. Mirá que yo conozco tipos, mirá que yo me senté a comer con James Cameron, digo, no es que... Claro, claro. Viste, digo... O sea, tenés un rango alto de comparación, digamos. No, no, me gustó hasta un nivel que es alucinante, pero es un tipo que lo ves, él gana con el tiempo de su lado. Guau. Y para mí es como budismo zen eso, yo miro mucho, porque no lo tengo además. Yo quisiera cerrar todo rápido, ¿viste? Dale, pum, 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 adentro. Entonces yo no sé si sería un talento particular, sí me gustaría tener esas... Bueno, es un talento, sí. No un talento en el sentido de saber bailar y zapatear, no, no, sí en el talento que... en ese talento específico que tiene por ejemplo Guau. Totalmente. Axel, te voy a hacer la última, que sé que es la más difícil de todas, pero te voy a comprometer a que dentro de no sé, seis meses hagamos otra entrevista porque me quedaron tres millones de preguntas para hacerte. Dale. Pero sé que es la más difícil... Se me llenó el podcast de preguntas. Sí, tal cual. Es muy difícil sobre todo por la cantidad de cosas que viste y me imagino que tenés un ranking de mil millones de películas pero me gustaría que trates de elegir dos películas y dos series que sí o sí el mundo tiene que ver. No, no te puedo decir eso. A esta altura prefiero que encuentres la cura del coronavirus. Viste. No, puedo decirte cosas que a mí me impresionaron. Mirá, la mayor parte de las películas que a mí me impresionaron mucho cuando era chico son las películas que me... Están entre las películas que más me gustan hoy. Ajá. Viste, yo vi Psicosis cuando tenía ocho años. Bien. Vi El Vero de Romaría a los doce. Debo haber tenido catorce cuando vi El exorcista. Más corazón que odio, la película de John Ford con John Wayne la vi también a los doce. Esas películas a mí me siguen volviendo loco. Ok, bien. Me siguen cantando bajo la lluvia la vida de chico. Esas películas en un americano en París con Shinkiel y todo eso la vida de chico. y él pasa el tiempo y vuelvo y son tan buenas o mejores que la primera vez que la vi. Entonces una cosa que hay que aprender es a no subesquimar el pasado. La gente no era ni más naif ni más tonta en el pasado. Exacto. Eso es una gran mentira de la soberbia contemporánea. Bien pedo. Eran igual o más inteligentes que nosotros. Bien. El Visitar del Pasado está bueno entre otras cosas para eso. Eso con las pelis. Y después a mí yo soy mi serie favorita de todos los tiempos es La Dimensión Desconocida. Sí. El periodo entre 1959 y 1964. Esa para mí es la mejor serie de todas. Y después me encanta contemporáneo me encanta Mad Men. Bien, muy bien. Me encanta Mad Men. Esas son dos cosas que digo para mí han sido siempre muy placenteras. Y si no te gustan bueno chavos. Totalmente. Es algo bueno. Totalmente. Bueno Axel la verdad que es un placer. Es la primera vez que te puedo entrevistar y la verdad que es algo que deseaba hace mucho. Bueno, muchas gracias. Y es un placer escucharte así que bueno espero que la gente te disfrute como siempre porque bueno no le voy a dejar de decir que sos una enciclopedia y él que tiene una cabeza muy impresionante y abierta para hablar sobre todo de cine que es nuestra pasión. Muchas gracias. Así que nada espero volver a hacerlo nuevamente porque sí como te decía me quedaron muchas preguntas pero te agradezco este tiempo y seguid disfrutando de la cuarentena Axel. Igualmente que sacemos todos y mientras tanto vean películas que nunca hay nada mejor para hacer que ver películas. Dale, gracias Axel Bueno gente esto fue un nuevo episodio de Perdimos el Guión los espero la próxima semana con otra entrevista. Llegamos al final de Perdimos el Guión Gracias por acompañarnos y no te pierdas un nuevo programa cada martes donde hablaremos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento. Perdimos el Guión Perdimos el Guión Perdimos el Guión Perdimos el Guión